Es que reunir al país valenciana denunciamos que la actitud de Javier Moliner permitiendo que se presenten como candidatos tanto Óscar Clavel, alcalde de Valdusó, Susana Marqués, alcaldesa de Benicassini, diputada en la Diputación de Castellón y Rafael Calvo, alcalde de Segorbe, imputados en estos momentos por diferentes casos de corrupción. Dejar, permitir que se presenten a las próximas elecciones municipales es un acto de complicidad directa en el mantenimiento de un sistema corrupto y de una situación que no debemos de permitir en ningún momento la ciudadanía.